Los relatos de mi vida, aquí les quiero contar Tómenlo como un consejo, que no les vaya a pasar Muy joven, me tiré al vicio, y a la prisión fui a parar El poterero de luvianos, tierra que me vio nacer Muy pobrecitos mis padres, que no tenían pa' comer Cuando cumplí diecisiete, mi aventura comencé Sin ni un pesito en la bolsa, para el de fe me aventé La bendición de mi madre, fue lo único que llevé Ay conocí yo las drogas, y a todos los olvidé Las mujeres que tenía, pronto se iban de mi lado Por esos malditos vicios, ellas se iban alejando Pues quien en su juicio aguanta, a un drogadicto y borracho Todos los vicios son malos, la droga como el alcohol Yo caí muy jovencito, mi vida se destrozó Era pura mala suerte, y el dinero se alejó Mis amigos y mujeres, también me los desterró Con una cruda maldita, me fui pa' Estados Unidos La ciudad de Austin, Texas, que bonito paraíso Por las drogas y el alcohol, me llevaron detenido Cuando salí de la cárcel, me pensé en regenerar Recorrí muchos lugares, y en Virginia fui a parar Mis hermanos me ayudaron, a salirme de este mar Paseo por varios estados, de la Unión Americana Texas, Florida y Nevada, Nueva Jersey, Alabama No necesito permisos, voy como Juan por su casa Quiero darles un consejo, no se metan en los vicios Gracias a Dios lo he dejado, al trabajo me dedico Yo vivo muy bien la vida, feliz con muchos amigos Por los vicios desgraciados, seis meses fui prisionero Las mujeres me dejaban, los amigos y el dinero Yo me llamo Juan Quiruz, de Luvianos el boludo